Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un buen día martes para cada uno de los habitantes de nuestra ciudad universitaria. Segundo día de encuentro del segmento informativo del campus de nuestra ciudad. Nos adentramos ahora con las primeras informaciones que provienen del vivero, un espacio recreativo, cultural y laboral de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Allí se desarrolló un taller de cultivo de especies de plantas nativas. Charlamos con Juan Goñi, trabajador no docente de la misma facultad. Hoy en día estamos celebrando, muy feliz de eso, un taller y una jornada de capacitación sobre la temática de producción de plantines en viveros forestales de especies nativas. Lo que se está logrando y por eso es mucha la convocatoria, que los participantes que hoy nos acompañan tienen muchísimo conocimiento teórico y mucho conocimiento en la práctica de lo que es la producción de plantines forestales y con principal énfasis en las especies nativas. Y lo que se logra con esto es poder hacer intercambios de conocimiento y prácticas que nosotros lo adquirimos para poder implementarlo en nuestro sistema de producción. Ahí entonces compartíamos los conceptos de Juan Goñi, quien nos comentaba acerca de esta importantísima actividad que se viene desarrollando en el vivero de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Oportunidad ahora de escuchar las palabras de Omar Plevich, docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, quien nos comenta además que se contó con la participación de más de 40 profesionales que disertaron y también participaron en el mismo evento. A mí me tocó abordar el tema de la caracterización de áreas productoras de semillas, principalmente en bosque de Caldén y específicamente en la reserva forestal natural Relicó. Y en este caso, ¿cuáles son las personas que han venido? ¿Los participantes qué características tienen? ¿Hay estudiantes, docentes, personas de la comunidad? Es muy variada la procedencia. Hay docentes, hay estudiantes, hay muchos viveristas, hay asesores agroforestales, hay personas que dedicadas a la restauración ambiental de los bosques. ¿Cómo se proyecta este curso? ¿Va a haber otras etapas? ¿Se va a seguir trabajando en este tema? Esto forma parte también de una red de restauración ambiental. Por lo tanto, la red a través de este curso también está creciendo. Y la idea es continuar con estas actividades de manera de fortalecer el conocimiento sobre la restauración de los bosques nativos en nuestra provincia. Cambiamos de ámbito, nos trasladamos a la Facultad de Ciencias Humanas y hablamos de Pluriparla, un proyecto de extensión del Departamento de la Tecnicatura en Lenguas de la misma facultad. Sabido ella que es acerca del intercambio de las distintas lenguas que se abordan en la tecnicatura, como es el inglés, el español, el portugués y el alemán, en distintos escenarios de la ciudad de Río Cuarto que no sean precisamente las extensiones áulicas con las que cuenta nuestro campus. Charlamos con Anaí Durán, estudiante colaboradora, quien nos acerca más detalles de los encuentros que se vienen realizando. Estamos hoy justo en una reunión de organización para preparar nuestro primer encuentro, que será el miércoles 26 de abril. Bueno, es comenzar otra vez a ponernos en movimiento y justo estamos en un proceso de organización, de renovación de materiales, de renovación de becarios. Entonces estamos en las primeras etapas. Recuérdenos cuál es el objetivo de este proyecto, cuánto hace que lo vienen trabajando. Bien, este proyecto nació en 2019, o sea que ya tenemos cuatro años de existencia, dos en pandemia, en que adoptamos la forma virtual. Y bueno, el objetivo del proyecto es generar un espacio distendido para poder hablar y practicar las lenguas extranjeras que la mayoría de la gente estudia. Trabajamos con mesas que tienen que ver con las que enseñamos nosotros, porque este es un proyecto de la Tecnicatura en Lenguas. Este año, como novedad, está la continuidad de la Mesa en Lengua de Señas Argentinas, que casualmente en esta semana viene de ser declarada con el rango de lengua por el Congreso. Y bueno, tenemos también una entidad asociada, que es el CADA, que es la que trabaja junto con la comunidad sorda. Y demás están las lenguas de inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español. Si alguien no sabe las otras lenguas y quiere venir a trabajar con nosotros, a charlar, tenemos una mesa en español, tanto para extranjeros como para nativos. También hay mesas para niños y mesas con juegos, que están pensados casualmente en las personas en que no se animan a estudiar una nueva lengua y que a través de la actividad lúdica pueden descubrir que son capaces de hacerlo. Y nos decía, profesora, que ya está entonces fijada la primera fecha. La primera fecha es el miércoles 26 de 19 a 21 y este año lo haremos en el Museo del Riel, que está en el Andino, en el Complejo del Andino. Así que allí vamos a esperar al que quiera sumarse y como siempre, como es un espacio distendido, vamos a contar con un servicio de bar del bar cercano. Seguimos entonces ahora con la misma temática, pluriparla, es de los que estamos haciendo referencia. Oportunidad ahora de escuchar las palabras, los conceptos recogidos por nuestros compañeros de trabajos con Magdalena López, quien es una de sus docentes coordinadoras. Este proyecto, como ya comentó la profesora anteriormente, es para poder brindarles un espacio a todas las personas que quieren acudir para poder hablar otras lenguas o poder conocer diferentes lenguas, ya sea francés, inglés, bueno, el español mismo, portugués, lengua de señas, alemán, italiano. Bueno, es para abrir todo el público y es para que, bueno, todos podamos conocer diferentes palabras, frases, los idiomas, la cultura misma de las diferentes lenguas propuestas en el proyecto. ¿Cómo están organizando las actividades? ¿Son propuestas lúdicas? Sí, la mayoría son propuestas lúdicas, para que, bueno, la gente pueda abordar el idioma de una forma más divertida y no con el libro de texto abierto, digamos. Pero, bueno, cada mesa de cada idioma proponen algunas actividades y, bueno, también tenemos una mesa que es exclusivamente de juegos, que se juntan todos los idiomas y una mesa para niños, que, bueno, son juegos para niños y lenguajes más adaptados para niños para enseñarles cosas más básicas, como hola, chao, los colores o cosas así más básicas. En este momento estoy como becaria dentro del proyecto. Estamos participando de las becas de CPU. En realidad, nosotros somos todos estudiantes, compañeros de la Tecnicatura, que nos hemos ido enterando de las becas y del proyecto a partir de nuestros compañeros, de nuestros profesores. Ahora tiene un alcance mucho mayor a través de la Subsecretaría de Cultura, de Juventud, pero, bueno, todos los moderadores hemos llegado en calidad de compañeros queriendo participar. ¿Y cuál es la valoración que realizamos como estudiante de generar estos espacios de intercambio para que la gente pueda conocer otros idiomas, otras lenguas? Bueno, como estudiante es un espacio súper importante porque es un lugar en el que podemos practicar, mucho más distendido, sin tanta formalidad como tiene a veces el aula. Es un espacio muy lindo para cualquiera que quiera practicar idiomas porque se siente mucho más de compañero, de pares y también siempre hay muchos juegos y se siente mucho más tranquilo. Es un buen lugar para practicar. Bien, abordamos entonces noticias y miedos informativos de las Facultades de Agronomía y Veterinaria a través de su vivero y la Facultad de Ciencias Humanas a través de su Departamento de Lenguas. Turno ahora de hacer una breve pausa. Enseguida ya retornamos con más información. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Acordate de hacer la mamografía. La detección temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Infórmate en argentina.gov.ar barra cáncer de mama. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tenía una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudás de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas. 011-4384-0983. Abuelas.org.ar No los dejemos con la duda. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Paso. Por favor. Hacete. 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 ¡Suscríbete! ¿30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos? ¡Presenta! ¿30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos? ¡Presenta! ¿30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos? ¡Presenta! ¡Vamos! Cuidemos la energía, la de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entré en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia Abrimos este segundo segmento informativo de Unirrio TV Noticias, ahora abordando novedades de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Se realizó un taller para ingresantes del Departamento de Química acerca del uso del cuaderno en el laboratorio. Vamos a escuchar las palabras de una de sus docentes, coordinadoras, la profesora Lorena Gómez. Esta idea en realidad surgió de una serie de reuniones que mantuvimos el año pasado con el área de asuntos estudiantiles, con las secretarias y subsecretarias académicas de la Facultad de Ciencias Exactas, donde había un programa de tutorías académicas financiado por la SPU para fortalecer un poco los estudiantes post-pandemia y lograr mejores resultados en su ingreso a la vida universitaria. Entonces nos encontramos con que muchos manifestaban dificultades en cuanto a la elaboración del informe, del laboratorio. Después de haber hecho un trabajo práctico, encontramos que era algo generalizado esa dificultad. Entonces, a raíz de eso, surgió la idea de dictarles a los alumnos ingresantes un taller sobre cuaderno de laboratorio, porque es el paso previo a la elaboración del informe, para que ellos organicen la información, tomen un adecuado registro de los datos, y después sí se va a dictar un taller sobre el informe del laboratorio. Entonces, comenzamos con este ciclo. Por eso. ¿Y cómo tomaron los estudiantes que estuvieron participando en este taller, estos conocimientos? ¿Realmente manifestaron que eran de utilidad? Sí, sí, me agradecieron todos. Y bueno, ya han tenido algunos prácticos, ya hace un mes prácticamente han comenzado las clases, entonces muchos me decían, hicimos todo lo que no hay que hacer, tenemos hojas sueltas, perdimos papeles, el primer informe fue un desastre. Bueno, realmente se mostraron agradecidos los chicos y entusiasmados, porque más allá de orientarlos como estudiantes, también como profesionales de las ciencias exactas van a necesitar, después seguramente se van a desempeñar en un laboratorio, entonces es como que, bueno, también fue un poquito amplio en ese sentido el taller y se mostraron muy contentos con lo que vieron hoy. ¿Como profesores notan consecuencias que ha traído la pandemia en los procesos de aprendizaje de los estudiantes? La verdad que sí, los estudiantes de ahora de este año es como que cursaron años de secundario en pandemia, pero yo creo que muchas prácticas, muchas cosas que se dejaron de hacer, muchos esfuerzos que no se pusieron, todavía se están viendo. Si bien en el 2021, prácticamente a fines del 2021, retomamos prácticamente, al menos en la universidad ya teníamos aforos completos, en los colegios también se retomaron las actividades, todavía falta el ejercicio de la cotidianeidad, del esfuerzo, sigue quedando y evidenciándose el hueco que nos dejó las fallas en el sistema educativo de lo que hicimos como pudimos sin herramientas y enfrentando una situación totalmente atípica. Nos trasladamos entonces ahora nuevamente a la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Soberanía tecnológica en la nueva edición del FISOL es la cobertura temática que vamos a estar entregándoles a cada uno de ustedes. Oportunidad en la que charlamos con Azul Barbeito, docente responsable de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Estamos invitados como parte de la universidad a participar del Festival de Instalación de Somos Libres que se va a dar en Córdoba este 22 y 23 de abril. Se caracteriza por ser un evento de entrada libre y gratuito, primero estén todos invitados a participar y después es un espacio donde se van a estar compartiendo no solamente instalaciones de software, sino también un montón de otras actividades, como charlas y talleres que tienen que ver mucho con nuestra relación con la tecnología, pero también con la cultura libre. Y cuando decimos cultura libre, no decimos, o software libre, no decimos que sea algo gratis, algo gratis, algo gratuito, sino que en realidad está enfocado en que tengamos libertad para usarlo, para compartirlo, para distribuirlo, para modificarlo si hiciera falta. ¿Y en qué actividades van a estar participando ustedes? ¿Qué aportes van a brindar en ese encuentro? Bien, nosotros vamos a estar participando en una de las charlas que se va a dar por la tarde del sábado 22, que también se va a transmitir en vivo por la página de la FLISOL, que es cordoba.flisol.org.ar, por si alguien nos quiere ver y también pueden comprobar las otras charlas que se van a dar. Vamos a estar presentando nuestro proyecto de cátedra libre. Nosotros tenemos un grupo aquí en la universidad que estamos empezando a pensar una cátedra libre de soberanía tecnológica para que podamos repensar nuestra relación con la tecnología y darnos cuenta de qué usamos, cómo lo usamos, para qué lo usamos, ser un poco más conscientes de las decisiones que tomamos cuando usamos la tecnología. Y también bregar por estas libertades y que otras personas se puedan acercar a discutir y reflexionar con nosotros. Por ahora la cátedra es un proyecto, pero ya lo estamos escribiendo y la idea un poco de esta actividad es presentar esta propuesta a la comunidad en general. ¿Y cómo surgió la posibilidad de trabajar sobre un proyecto concreto de cátedra libre? Bueno, nosotros tenemos los ejemplos de otras cátedras libres que se están dando acá en la universidad y en otras partes del país. Tenemos como referente a la CARISA, que es la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y también está la Cátedra Libre de Derechos Humanos que también se creó en Humanas hace poco. Entonces, junto con otros compañeros que son parte del Departamento de Filosofía y con otros compañeros no docentes, estamos ahí en la búsqueda de crear también nuestro espacio. Nosotros ya venimos haciendo un montón de actividades que tienen que ver con esto mismo, pero no teníamos ningún marco legal. Entonces decimos, bueno, ya que existen otras cátedras libres de otras temáticas. Nosotros también podemos generar ahí un espacio para hablar, reflexionar y por qué no soñar con un observatorio de soberanía tecnológica en un futuro. Por último, profesor, recuérdenos entonces el día y en qué lugar se va a estar realizando el FLISOL. Bien, va a ser el 21 y 22 de abril. Hay varias actividades que son online que se pueden encontrar en cordoba.flisol.org.ar. El viernes tenemos torneo de videojuegos para aquellos que les gusta jugar. Y el sábado tenemos estas actividades que van a incluir incluso suelta de libros, intercambio de hardware, libre feria, las charlas, los talleres y incluso una fiesta al final que va a ser en Córdoba, capital, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNSA y en la Feria Agroecológica. Llegamos así entonces al final de la segunda edición semanal de Unirío TV Noticias. Nos reencontramos como siempre en el día de mañana. Un saludo cordial y que tengan todos una excelente jornada. Unirío TV Noticias